La imaginación debe contar la evolución, la historia, las tradiciones y el carácter de las gentes de la gran cita estival de San Sebastián de los Reyes, los encierros y las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios, reconocidas como de interés turístico nacional. El plazo máximo de presentación al concurso de carteles será el 30 de marzo a la 1 de la tarde, un tope para todos aquellos interesados en alguna de las dos modalidades, cartel de encierros y cartel de fiestas. Con dos premios de 1.200 euros, uno en cada categoría, las bases se pueden consultar en la oficina de promoción, turismo y festejos de Sanse, que se encuentra en la plaza de la iglesia número 7, o también en la página web municipal www.ssreyes.org.